Insistimos con el diputado Vivero, Carlos Vivero ¿Sí, me escuchan? Ahora sí Bueno, no sé si me ven La verdad que quiero agradecer también a los chicos del equipo de comunicaciones que han tenido la disposición de facilitar la comunicación Gracias señora Presidenta y agradecer a Mario Cafiero la predisposición que ha venido manteniendo desde hace varios meses ya desde enero Me parece que tiene problemas técnicos el diputado, no vamos a poder ¿Hola? ¿Alguien me escuchan? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, me escuchan? Perfecto Básicamente transmitirle al señor Presidente del INAE primero la predisposición a poder trabajar en los temas que veníamos construyendo como parte de la agenda pero que en esta coyuntura necesitan un nivel de de agilización que sé que lo está desarrollando y que sé que se está impulsando básicamente en la articulación con el sector cooperativo que aborda los servicios públicos ¿no? el servicio el servicio eléctrico el servicio de gas y el servicio de telecomunicaciones básicamente yo vengo construyendo una agenda con las federaciones de hecho el sábado pasado estuvimos en una videoconferencia conversando con distintos representantes de FASE y de CONEICE es la necesidad de abordar algunos puntos que me parece importante que ya los clarificó y que se hizo referencia a que se están avanzando y que obviamente constituyen una necesidad en este sentido por un lado la necesidad de que CAMESA suspenda la aplicación de intereses morosos o punitorio y que prorrogue los pagos en consonancia con lo que se está planteando hacia los usuarios consumidores que va a ser un tema que va a aliviar y va a ser un tema que va a dar una respuesta en una coyuntura muy compleja que no escapa al escenario con el cual se encontró el movimiento cooperativo en este tiempo durante cuatro años asistimos a una dolarización de los cuadros tarifarios donde los grandes prestadores privatizados y las grandes transnacionales hicieron miles de millones de dólares a costa de los tarifazos que perjudicaron fuertemente al conjunto del pueblo argentino y que han perjudicado a más de 720 cooperativas eléctricas de toda la Argentina que hoy merced y producto de esa situación económica están atravesando una situación de crisis que se profundiza en este contexto en ese sentido es importante habilitar las distintas herramientas que se están poniendo a disposición de las pymes y que el Ministerio de Trabajo está impulsando para sostener el empleo al conjunto del cooperativismo de servicios públicos de la Argentina con la aclaración de que tenemos una pequeña contradicción en uno de los decretos que ya lo estamos trabajando afortunadamente es en relación a que quedan exhibidas de las prestaciones hacia las pymes las empresas o las prestadoras que llevan adelante servicios esenciales como es el caso del servicio público y que no permitiría que se acceda a determinadas prestaciones sé que el presidente Linae lo está llevando adelante nos ponemos a disposición también para impulsarlo otra cuestión que en el marco de las medidas sanitarias que pueda establecer el órgano de aplicación en este caso el Ministerio de Salud o los Ministerios de Salud Provinciales propiciar la apertura de las oficinas de las cooperativas insisto respetando los protocolos que se dispongan para esos términos porque la realidad es que en muchas localidades del interior provincial nacional del interior del país donde las cooperativas prestan el servicio eléctrico fundamentalmente la mayoría de las personas tienen su metodología de pago en ventanilla y no está tan bancarizado tan institucionalizado desde el punto de vista informático ese tipo de asistencia que nos parece que hoy es necesario y que se podría con un protocolo y con un mecanismo que prevea todas las cuestiones que hacen el lado sanitario poder acceder y se lo transmitimos al señor presidente Linares para poder elevarlo a las autoridades del Ministerio de este caso del Ministerio de Energía y del Ministerio de Salud para poder intervenirlo de igual manera también transmitir los resultados de esta comisión a los gobiernos provinciales en términos de sugerencia porque muchas de las disposiciones dependen de los ministerios provinciales de los gobiernos provinciales para poder atender esta situación por último destacar y pedirle una breve evaluación presidente de los alcances que ha tenido el ingreso familiar de emergencia que el día de ayer el ARCES comunicó que llega casi a 8 millones de personas de los cuales algunos hoy en los medios aventuraban que implicaba cerca de un millón y medio de cooperativistas del trabajo y cooperativistas agricultores que me parece que es un elemento importante en términos de evaluación y insisto ponernos a disposición nuevamente para poder acercar las inquietudes de los sectores cooperativos que están atravesando una situación muy compleja que se profundiza en esta situación del coronavirus pero que viene arrastrada de muchos años y que nos parece que nuestra tarea hoy como legisladores que destaco también a cada uno de mis compañeros y compañeras en esta comisión de seguir con esta vocación de trabajo de servicio y desde nuestros territorios alcanzar esta información necesaria para la toma de decisiones de nuestro gobierno me parece importante una evaluación en ese sentido presidente muchas gracias muchas gracias diputados un saludo